Hola mi adorable Demente por los Tops Últimamente me están pasando cosas muy extrañas e irrepetibles que si te lo cuento, no me lo creerías Pero felizmente siempre llevo mi celular a todos lados Es por eso que te tengo registrado algunos eventos impresionantes De los cuales quedarás asombrado el día de hoy ¡Neta me lo juras! Así es, socio, sin más ¡Allá voy! Número 12 Los perros de esta casa le ladraron al hombre equivocado Pues tan pronto como ellos quisieron espantarlo He comienza a defenderse con unos graciosos movimientos de Kung Fu ¡No hombre! ¡A veces soy una cosa pero bárbara! ¡Acércate viejo! ¡Acércate! ¿Quieres que me pongas rudo, eh? ¡Fue de la mierda! Sus chistosos movimientos me hicieron el día Por otra parte, lo bueno fue que no recibió ninguna mordedura y pudo llegar a casa sano y salvo ¡Uh! Estuvo cerca Número 11 Este canino al parecer tenía mucha hambre Y recurrió a su inteligencia para hacerse con la merienda que su dueño había puesto a calentar en el horno microondas Y para lograrlo, empuja un así y lo coloca cerca de la cocina Bien pensado, Woody Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¡Ja! 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 ¡Oh! ¡Hister vorow! ¡Oh! ¡Waah! ¡Ah! ¡Puta! Las pondré a vivir en mi patio, pues no quiero que me roben mi deliciosa pizza. Esta niña de 10 años se le ha considerado como toda una heroína, pues un día, mientras ella se ha estado adentro del auto de su padre, vi un ladrón que quería ingresar por la cochera abierta, entonces ella comienza a gritar desesperadamente para espantarlo. Uh wow, este acto de valentía fue todo un orgullo para su padre, yo también quisiera ser el orgullo, pero de mi novia, este repartidor de delivery tuvo la mala suerte cuando trataba de subir las escaleras de esta casa, pues se tropieza con una calabaza, esto desperta su furia y termina rompiendo todo a su paso, así no es. Pero oye, tranquilo viejo. T sent información que le deliciosa de su padre, pero no implícate de decir exacto suerte para que se lleve a mi casa tratando de convertirse en su padre, suerte y suerte en su padre, suerte en su padre, suerte en su padre, suerte en su madre, suerte en su padre. Y el éxito que lo hemos dicho ahí, que lo hemos hecho. Fue un hecho que nos ayudamos a hacer una cara con la hija, pues no increíblees, y el éxito que nos ayudó, así es que el profesor es que lo que nos ayudó. Oye, cuando le deliciosa se le da, me dio la hecha, que nos ayudó. Es que no en mi casa también va, que nos ayudó, porque nos ayudó, que rica la señora, vamos a volver a hacer, que nos ayudó, ¿eh? Luego se dio con la sorpresa que había una cámara de vigilancia y quiso remendar el daño que había hecho con un poco de dinero Tranquilo amigo aún tienes muchos otros pedidos que entregar aunque hayas tratado de reparar lo que hiciste ahora tu cara saldrá en todos los periódicos como el repartidor furioso Por suerte este conductor pudo salir ileso de este accidente ya que pudo terminar aplastado por un gigantesco carrete que se había soltado accidentalmente Gracias señores la sentí cerca Wow si el conductor hubiera estado distraído no viviría para grabar esta terrorífica escena Así no es Número 7 Este niño tuvo buena suerte mientras se caía de su bicicleta pues al caer logra apoyarse con sus dos manos para luego dar un pasito de baile bien gracioso ¡Eso sí que es otra onda! Este pequeño sí que tiene estilo para bailar Esta chinita cae de su silla pero no es lo que ¡Oh por dios! Por poco te muestro otro video pero si quieres ver el desenlace te estaré dejando el enlace en la esquina superior derecha y también en un comentario fijado Número 6 Al ver este video no creerás lo hermoso que es ver una ola de mar en cámara lenta Número 5 Este pequeño estaba muy feliz con su globo de helio Sin embargo lo soltó Pero por fortuna estaba su padre quien corrió para que el globo no se escape ¡Ay mi héroe! ¡No! ¡No! ¿A dónde vas imbécil? ¡Vaya! ¡Pero qué reflejos! Vaya reflejos que tuvo el señor para actuar de manera rápida ¡Buenazo! Número 4 Mientras cumplía con su jornada laboral esta retroexcavadora se desvió y por poco caía al abismo ¡Así no es! ¡Estuvo cerca! ¡Estuvo cerca! ¡Así es! ¡Agradecido con el de arriba! Número 5 Número 5 Número 5 Número 5 ¡Así no es! ¡Pincha ratera! ¡Pincha ratera! ¡Música de atrasco! ¡Qué mala eres! ¡Adiós baruloso! ¡Adiós baruloso! Número 5 ¿A dónde? Número 5 ¡Córrele gordo! ¡Córrele gordo! ¡Córrele gordo! ¡Córrele gordo! Número 5 Número 6 ¿Qué gusta tuSS? Número 6 Número 5 ¿Qué? Neve Número 5 ¿Qué? Número 6 Número 5 Número 6 Número 5 Número 5 Número 6 Número 6